Luego de un Consejo de Seguridad Municipal de Arauca, se acordó que por ser festivo el día viernes, el toque de queda en el municipio capital iniciaría a partir de las 5 de la tarde del día 7 de agosto e iría hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Mañana es normal, como viene trabajando el comercio, mañana hasta las 5 de la tarde. Según el Secretario de Gobierno Municipal de Arauca, Armando Figueredo, la próxima semana el toque de queda iniciaría a partir de las 6 de la tarde. La otra semana van a dar una hora más al comercio hasta las 6 de la tarde y el toque de queda en el fin de semana sigue igual. El funcionario manifestó que las autoridades realizan los operativos para hacer cumplir el decreto municipal. Todos los fines de semana y todos los días se están trabajando en eso, con la Fuerza Pública, Secretaría de Gobierno, con las directrices del señor alcalde. Si él es flexible y está en procura de que se reactive la economía, pero también está exigiendo que los comunidades colaboren con los protocolos de bioseguridad y con el cumplimiento de los toques de queda establecidos. La policía, el ejército y la Armada Nacional vienen trabajando en conjunto para poder contrarrestar las fiestas y las aglomeraciones que se realizan en algunos barrios. Eso ya se viene trabajando, ya se han intervenido y eso ya está en la inspección de policía para hacer el respectivo procedimiento. También le hizo un llamado a la comunidad para que denuncien dónde se están presentando aglomeraciones de personas o fiestas durante el fin de semana. Ustedes saben que siempre hay personas que no cumplen con eso, de ahí la necesidad de que la Fuerza Pública esté al servicio de la comunidad para que los llamen a donde se presenten estas aglomeraciones. Como el caso de la barcaza, ya en dos fines de semana se ha intervenido, este fin de semana los recibieron inclusive con palos, con botellas, piedras, más sin embargo se hizo los operativos. Y esta semana yo creo que ya queda esa situación definida en la inspección de la policía. Ustedes saben que siempre tiene que haber unos trámites, guardar unos protocolos de parte de la justicia, de las instituciones como la inspección policía, marina, los cuales hay que acatar para poder hacer los procedimientos y después no vayan a caer. La inspección de policía del municipio de Arauca se puso al frente de las barcazas que se encontraban en la vereda de Monserrate donde realizan fiestas los fines de semana.